Mi alma bonita, comenzarás a sanar cuando empieces a soltar viejas creencias. Sanarás cuando comiences a cambiar la energía, a salir de los límites imaginarios, a experimentar nuevas frecuencias y a inventar universos luminosos. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, aprende a usar el corazón para liberar tu niño interior. Aprende a creer para crear, a regalar sonrisas, a elevar el espíritu, a descubrir otros mundos. Aprende a sanar el alma, tú puedes, siempre has podido. El sanador de la corte celestial, el arcángel Rafael se presenta aquí y ahora y te trae el consejo del día, dice así. Hijo mío, cuando te amas, el universo busca amarte a través de los demás. Recuerda, la salud no viene siempre de la medicina. Muchas veces viene de la paz de la mente, de la paz del corazón, de la paz del alma y de la correcta alimentación. No olvides que cuidarse no es sólo comer sano, hacer ejercicio o ir al médico. Cuidarse es también saber a quién darle poder sobre tu vida. Es elegir personas que te cuiden, personas sanas, personas que suman vida y no problemas. Una última cosa te digo, porque me duele ver tu tristeza a palabras que nada tienen que ver contigo, pero aún así te hacen sentir mal. No permitas que el veneno que te tiran por medio de las palabras y dientes contamine tu corazón, mantente firme. Que nada te mueva en el camino de amor que llevas, sigue adelante. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, cuidado con esas emociones que no puedes controlar, pues están dañando tu cuerpo a nivel físico. La ira debilita el hígado. La pena debilita tus pulmones. La preocupación debilita el estómago. El miedo debilita los riñones. Recuerda que el amor trae paz y armonía y sonreír agranda la felicidad. Así que cada vez que puedas, ríe con y desde el corazón. Arcángel Rafael te invita a la siguiente reflexión. ¿Sabes por qué te enfermas? Hijo mío, te enfermas por vivir pensando en el pasado. Por no saber pedir ayuda, por guardar rencor, por renunciar a tus sueños propios. Por quedarte callado, por no poner límites, por acostumbrarte en donde no eres feliz, por rodearte de personas tóxicas, por no saber retirarte a tiempo, por reprimir emociones y por no pedir perdón cuando te confundes. Según lo que te duele, te diré las emociones que ocultas, así que presta mucha atención a partir de ahora. Mi alma bonita, el dolor en el cuello significa necesidad de perdonar, inflexibilidad, destarudez, no querer ver otros puntos de vista. El dolor en la columna es muy amplio, ya que la columna representa el soporte de la vida. Dolor en la parte superior significa falta de apoyo emocional. Dolor en la parte media significa la culpa y vivir anclado al pasado. Dolor en la parte baja de la columna significa miedo por el dinero, por el soporte material. Dolor en los hombros significa que cargas con emociones excesivas, cargas con preocupaciones que no te pertenecen y no te tocan vivir, pero que te haces cargo. Dolor en la cadera significa temor al cambio o a tomar decisiones importantes. Dolor en los pies pueden señalar una temprana depresión. Dolor en los codos significa el cambio de direcciones y la aceptación de nuevas experiencias. Hijo mío, recuerda que los patrones emocionales condicionan tu cuerpo, pues tu cuerpo es el reflejo de tu alma. Presta atención ahora a estas señales. La artritis emocionalmente representa el resentimiento, la crítica y el no sentirse amado. Las fracturas representan la rebeldía contra la autoridad. La bursitis representa la ira reprimida. La inflamación representa el miedo, el enfado y pensamientos destructivos y dañinos. El dolor en las articulaciones emocionalmente representan los cambios en la dirección de la vida y su aceptación. La pérdida de equilibrio significa pensamientos dispersos y falta de concentración. La asiática representa el miedo por el dinero y por el futuro. Las hernias discales representan la indecisión, la sensación de que la vida no te apoya. Los esquinces representan emocionalmente la resistencia a los cambios y la debilidad representa la necesidad de un descanso mental. Recuerda que tu cuerpo siempre busca la forma de comunicarse contigo, de hablarte de un modo que solo él puede hacer. Presta atención a esas señales. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Yo soy capaz de crear mi propia realidad, porque la creo desde el amor y el mundo espiritual me apoya en todo momento. Yo soy responsable de mis emociones y confío en que sé elegir lo que es mejor para mí, porque tengo la intención de crecer, de amarme, de dar y de permitirme recibir en abundancia. Gracias, gracias, gracias. Yo soy capaz de crear mi propia realidad, porque la creo desde el amor y el mundo espiritual me apoya en todo momento. Yo soy responsable de mis emociones y confío en que sé elegir lo que es mejor para mí, porque tengo la intención de crecer, de amarme, de dar y de permitirme recibir en abundancia. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo soy capaz de crear mi propia realidad, porque la creo desde el amor y el mundo espiritual me apoya en todo momento. Yo soy responsable de mis emociones y confío en que sé elegir lo que es mejor para mí, porque tengo la intención de crecer, de amarme, de dar y de permitirme recibir en abundancia. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros Ascendido te traen la palabra mágica y vibracional del día, Ananisabda. Esta poderosa, mágica, espiritual y protectora palabra es para repeler los demonios y las energías negativas. Cuando sientas que estás cargando con energías, daños y entidades que no te pertenecen, repítela tres veces seguidas. O puedes también escribirla en un papel visualizándola como un escudo mágico y llevarlo siempre contigo, o ponerlo en alguna parte de tu casa. Recibe ahora el versículo del día. Primera de Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Arcángel Rafael se manifiesta para decirte algo muy importante, dice así. Hijo mío, ¿sabes qué escondes detrás de tu enojo? Estás escondiendo impotencia por no conseguir lo que deseas. Estás escondiendo miedo por temor a perder lo que tienes. Estás escondiendo inseguridad por no creer en ti mismo. Estás escondiendo tristeza por no sentirte amado. Estás escondiendo decepción por demasiadas expectativas. Estás escondiendo impaciencia por estar cansado de esperar. Cuando te sientas enojado, medita en estas palabras y en todo lo que encierra emocionalmente y no puedes gestionar sanamente. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 911. Este poderoso y milagroso código es para eliminar los dolores de cualquier naturaleza. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Este código también lo puedes activar por otras personas. Hijo mío, comienza a verte como un alma con cuerpo y no más como un cuerpo con alma. Si escuchas a tu cuerpo cuando susurra, no tendrás que sentirlo gritar. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.